Seguimos por Puerto Plata, la novia del Atlántico, como dicen acá en República Dominicana, viendo sus atractivos, sus encantos y uno que usted no se puede perder es este, el Museo del Ámbar, tiene varios años, cuenta la historia de cómo el ámbar ha impactado a República Dominicana, el ámbar dominicano es muy valorado, incluso dicen que la película Jurassic Park se inspiró en el ámbar dominicano, son de los mitos que tiene también y leyendas que tiene la República Dominicana, acompañan a ver qué es lo que encontramos en el Museo del Ámbar, que además tiene una fábrica de cigarros dominicanos, que ustedes saben que son muy famosos. Hola, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Bienvenida al Museo del Ámbar. Por favor, muero por verlo, así que llévame contigo. Claro que sí, vamos a ir por aquí. Ok, paso. Puedes ver que tenemos todo ambientado. Muy movimientos, los pajaritos que suenan. Claro, simulando el sonido del bosque, como puede ver, está todo en la pared ambientado. Y bueno, vamos a comenzar por allá, a hablarles de lo que es nuestro ámbar. Ya hay personas que piensan que el ámbar es una piedra, realmente el ámbar es un material orgánico. Es una resina. Es una resina que se ha fosilizado por millones de años. Así es. Entonces, hay ámbar en diferentes partes del mundo. Realmente, República Dominicana es uno de los países que tiene un ámbar como mucho más precioso que cualquier otro. Por ejemplo, tenemos 10 variedades de ámbar en total. Otros países cuentan con 5 a 7 y nuestro ámbar, 50% de nuestro ámbar tienen fósiles dentro. Y eso le da más valor. Más valor. Exactamente. En esta sala tenemos de aquí en adelante los ámbar locales, o sea, ámbar dominicano. Sí. Y puede ver que hay algunos que tienen diferentes tonos, por ejemplo, algunos que son más claros que otros. Sí, así es. Y aquí en el medio hay un ámbar de tamaño poco común. ¿Ese es un ámbar puro? O sea, el ámbar puro es este que está allá atrás. Ok. Este es el ámbar sin pulir. Ya estos están pulidos y semi-pulidos. Y semi-pulidos. Entonces, por aquí están las esculturas de ámbar. Estas son talladas a mano. El ámbar se usa para hacer joyas, como collares, pulseras, arecas. Para él, ese es el uso fundamental del ámbar. Sí, el uso fundamental del ámbar. Un uso estético. Yo tengo el mío muy hermoso. Quiero que sea acá. No lo traje. Lo tengo allá en Bogotá. No lo traje. Pero yo lo valoro mucho. Porque me parece que es una pieza hermosísima. Sí, claro que lo es. Ese es el uso fundamental. El uso fundamental. Al principio, o sea, desde los nativos taínos, el ámbar era usado hasta para, como para medicina. O sea, de uso medicinal. Y también se usaba para trueques al principio. Sí, como trueques. Sí. Como una moneda de trueques. Pero hoy en día ya se ha dado un uso ya diferente. Aunque también se usaba para joyas. Pero sí, hoy se sigue manteniendo lo que es la joyería. Estos son los ámbar con fósiles. Por ejemplo, pueden ver, algunos tienen grillos dentro, otros tienen flores, cien pies. Y notamos también que es, o sea, lo que era la primera fase del ámbar. Me refiero a la resina fluyendo del árbol. Así comenzó todo. Así es. Entonces, hay personas que nos preguntan que cómo fue que los insectos se quedaron atrapados ahí. Y era que la resina era, o sea, el ámbar era resina líquida fluyendo del árbol. ¿Y no es así ya o sí? No, ya no es así, ya que hoy en día se obtiene bajo tierra. Ah, hoy en día el ámbar viene debajo de la tierra. Viene bajo de la tierra. O sea, aquí se mina, aunque no es el caso de todos los países. O sea, aquí en República Dominicana se consigue bajo tierra. En otros países se consigue en el agua, por ejemplo, en el mar. Por ejemplo, en Polonia se encuentra en el agua. O sea, vienen las olas y las lleva a la orilla. Entonces, este también es el ámbar bruto. ¿Ya le mencioné? Es el bruto total. Exactamente, así es como se encuentra en la mina. Luego se procede a limpiar, a pulir, ya para lucir como los demás. Nunca nos vamos a dar cuenta de lo que hay dentro hasta que lo hayamos pulido. Realmente este es un ámbar con un pequeño lagarto dentro, que viene siendo el mismo que está en el logo del museo aquí arriba. Ah, ok. Entonces, este además de ser el actor principal del museo, también es el más antiguo de la colección. Tiene 50 millones de años. Este, hicieron el estudio y determinó que tiene 50 millones de años. Y se considera como un lagarto prehistórico aquí dentro. La luz ultravioleta nos indica si nuestro ámbar es auténtico, si es falso. Alombrando el ámbar con la luz ultravioleta, notamos que nos da un color totalmente diferente, como más o menos verde. Quizás con la luz no se note, pero sí. Sí, tenemos también el último allá, que es el azul, por este lado. Que este viene siendo el más raro de todas las variedades. Este también es dominicano. Este es dominicano. Y este es muy valorado. Miren, qué bonito. Este está pulido. Este está pulido. Y como se da cuenta, el ámbar no pesa tanto de lo que se ve. No es ligerito. Exactamente. Ya que es resina fusilizada, hay personas que piensan que el ámbar pesa un montón por el tamaño. Este sería como una réplica de una mina de ámbar. O sea, toda esta parte acá. Sí. Ah, claro. Es una réplica de la mina. Es como si fuera una mina. Sí. Con el ámbar y todo. Pero bastante grande en comparación a cómo los en las minas, que son muy estrechas e incómodas. Y con mucho calor. Con mucho calor también. Y entonces, como le mencioné, es bastante estrecha la mina. Como pueden ver. Sí. Como todas las minas. Esa son la de carbón, hace son la de diamantes. Sí, realmente. Sí, las minas son así. Generalmente no se encuentran todos los días. A veces se pasan meses sin encontrar absolutamente nada. Sí. Lo más profundo que han cavado han sido 97 metros. Casi 300 pies de profundidad. Como yo le decía a la audiencia al principio, aquí en el Museo de Ámbar también tienen una parte del tabaco, que es tan importante para nosotros los dominicanos, el cultivo del tabaco y la fábrica del cigarro. Aquí tenemos diferentes etapas de crecimiento. Y tenemos, comenzando con la primera bandeja, que contiene las semillas. Y las semillas se depositan en la segunda, y así vemos la germinación de la planta. Y aquí, después de unas seis semanas, la tendremos como estas. Y se hace un traspaso ya cuando ya ha alcanzado. Ay, pero son de verdad. Ese tamaño, sí, son reales. Y todavía están creciendo. Pueden ver la imagen allá atrás, que tendremos las flores en la punta, y las flores nos vienen a dar las semillas. Y luego se proceden a cosechar para que se lleve a secar. Se secan. Cuando ya están grandes y maduras, se cortan y se ponen a secar. Se secan. Se secan por un periodo de seis semanas. Seis semanas de seca. Miren, miren la hoja de tabaco. Miren cómo es, cómo queda. Todavía eso no tiene, este no tiene tanto olor todavía. Pero realmente estas que tenemos aquí son de muestra. Ok. Sí, porque la fábrica de cigarro, que es la Aurora, que está en Santiago. La más antigua de República Dominicana. Esa es la más antigua de República Dominicana, que hoy en día tiene 120 años. 120 años. Se encuentra en Santiago. Así es. Y estas plantas vienen directamente de la Aurora. La cambiamos cada semana. Luego tenemos el proceso acá de fermentación por un periodo de seis meses, quizás un año, también depende del cigarro que estén haciendo. Ok. Y con temperatura controlada, humedad controlada. Tenemos la prensa, donde se aplastan las hojas, se llenan la paca y se almacenan para que añejen por un periodo de cuatro años, cinco años. No pueden dejar de venir al Museo del Ámbar para disfrutar de las dos cosas. De la historia del ámbar, que es tan valioso en el mundo del ámbar dominicano y el cigarro dominicano, que también es uno de nuestros símbolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!